... Hora de nuestra entrega especial en Colombia. Miles de ciudadanos que se dedican a reciclar entre las basuras se ven afectados por las grandes industrias y por las normativas del gobierno. Leyes que les impiden realizar esta labor en las calles y que ha beneficiado especialmente a las multinacionales dedicadas a esta actividad. Gloria ha dedicado 20 de sus 35 años al reciclaje de chatarra oficio con el cual ha levantado a sus tres hijos y que hoy se ve en peligro por las grandes industrias y la ley 1259 que dio origen al comparendo ambiental. Ley aprobada en el gobierno del expresidente Uribe y que dejó estipulada una multa de 200 dólares a quienes reciclen en las calles. Es otra norma que ellos sacaron para podernos sacar a nosotros de circulación porque igualmente ellos saben que ese es el medio de trabajo de nosotros esculcar en las bolsas porque ahí es donde está el reciclaje que la gente de las casas y de los apartamentos sacan. Según la ley, solo las grandes industrias autorizadas podrán reciclar como esta empresa, recibos de coeficiencia, propiedad de los hijos del expresidente Uribe, Tomás y Jerónimo que acaparan el mercado y establecen la compra de material reciclable a muy bajos precios. Sentimos que hay como una reacción por parte de los intermediarios y de la industria del reciclaje frente a este tema. Quisiéramos que los industriales entiendan que un proceso organizativo de los recicladores lo que va a hacer es fortalecer la industria y no va en detrimento de la cadena productiva. El gremio de los recicladores ahora no solo enfrenta la normativa del gobierno. Los tratados de libre comercio firmados con otras naciones ha cerrado el mercado para los más de 350 mil recicladores que hoy viven de esta actividad en Colombia. La industria ha querido buscar otros mercados por fuera del país y se le hace más fácil traer materia prima o reciclaje de otros países que comprar el mismo reciclaje que se está generando en el país. Para los expertos, la labor del reciclador impide que millones de toneladas vayan a parar a los basureros, evitando la contaminación, además de contribuir con la cadena productiva de un país cuyo Estado no les brinda empleo, pero que les quiere arrebatar su único medio de sobrevivencia. Milton Henao, Telesur, Bogotá, Colombia. Si usted quiere volver a ver esta entrega especial, no deje de sintonizar nuestras próximas ediciones o puede descargarlo también desde nuestro sitio en internet, www.telesur.tv.net. www.telesur.jo.com Packages www.tesur.tv.net. www.teur.tv.net. www.teur.com. agreements ify--ha O below www.tesur.tv.net.